Montemaría Media te invita a su desayuno navideño con Padre Rayito. Será el sábado 15 de diciembre a partir de las 9 de la mañana en el 601 de la Segunda Avenida, esquina con Calle I. No faltes y trae a toda tu familia. Gracias por apoyar a esta obra de Montemaría. Dios es amor y te ama. El cupo es limitado. Gracias por ver el video.